Hola melómanos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver un disco de la colección de La Nación del mes de mayo. Un discazo, Héroes del Silencio, Sendero de Traición. Este disco pertenece al catálogo de Warning Music y en el mes de mayo salieron muy buenos discos. Por ejemplo, Pep Top Boys, uno de Jogon Train, Sabina y Paez, Enemigos Intimos. Y uno de los discos es este, que ya lo vamos a abrir. Bueno, fíjense el entrega número 25. Y como es un disco simple, tiene el precio de 2.000 pesos. Bueno, vamos a abrir. Bueno, vamos a ver el libro. De fotografías. Bueno, acá grabando el disco. Me pasé una página con un joven Enrique Bumburi. Muy buenas fotografías, como siempre. Acá se ve un poco media pixeleada, pero bueno, son buenas fotos. Bueno, creo que en la gira de este disco grabaron un disco en vivo. Que es un disco de edición limitada, que sacaron 25.000 copias solamente. Creo que lo grabaron acá en Berlín. Este es una foto del show de Berlín. Muy buenas fotos de esta. Y nada más. Acá por lo que veo, está editado por Plaza Independencia Música y por Parlofon. Ya vamos a hablar de los temas. Vamos a hablar ahora un poco del disco. Este disco fue publicado el 4 de diciembre de 1990. O sea que hace un par de meses cumplió este disco 30 años. En 1991 se editó acá en Argentina. Y en 1992 en México, recién. Bueno, a veros del silencio. Después de grabar su primer disco, El mar no cesa. Muy diferente a este disco. Y con otra temática más referida al mar, al agua y a las lagunas. Por esas cuestiones de la vida, en Aragón, España. Phil Manzanera, uno de los integrantes de Rocks & Music, parece que vio mucho potencial. Y decidió producir un disco con ellos. Aunque el disco fue grabado en Madrid. Fue remasterizado en Londres. Hice un sonido totalmente distinto a su primer álbum de estudio. Como dijimos, parece un disco de grandes éxitos. Ya que trae casi todos los temas más conocidos de la banda en este disco. Uno de los temas más populares es Entre dos Tierras. Me acuerdo que en mi adolescencia no hacía falta grabar en cassette este tema. Ya que lo pasaban en la radio a cada instante, a cada minuto. Bueno, después de muchos años, cuando empieza el intro de esta canción. Siempre me acuerdo de una película, Pagafantas. Una película española. Que se la recomiendo, muy buena. Para reírse un poco. Como dijimos, tiene muy buenos temas. Por ejemplo, Maldito Vende. La Corta. Malas Intenciones. Sal. Senda. Y en el lado B tiene temas como Hechizo. Que hay que hacer un paréntesis en esta canción. Ya que en Argentina una banda hizo un cover de este tema. Esta banda se llama Katopé Kumachu. Voy a abrir el disco. En el año 2002. Y estaba viendo ahora. El cantante Fernando Ruiz Díaz. Tiene como una hacha acá. Me llamó la atención que digo, capaz que habrá sido un tipo de homenaje a la banda Héroe del Silencio. Hace un cover acá de Hechizo. Muy buen cover. Se los recomiendo. Bueno, sigamos. Y en el lado B tiene muy buenos temas. Como oración, despertar, decadencia. Muy buenos temas. Excelente disco. Bueno, vamos a abrir. Vienen con un insert. Fíjense el insert con el logo de la banda. A partir de este segundo disco, cambiaron el logo de la banda por estos dos dragones. Bueno, y tienen los nombres de los integrantes de la banda. Pedro André, un batería. Joaquín Cardiel, en bajo. Juan Valdivia, en guitarras. Y Enrique Búmpuri, en voz de guitarra. Del otro lado vienen las letras de las canciones. Pero viene muy pequeño. Para mí que no ampliaron bien las letras. O no sé si la versión original venían las letras tan chicas. Pero bueno, queda toda la parte superior e inferior en blanco. Que podrían haber agrandado las letras. Con este logo de la cruz. Y del otro lado la banda. Fueron haciendo muchos símbolos, muchos logos. Inmitiendo un poco, por ejemplo, a Lepp Zeppelin. En algunos discos. Vamos a bordar. Bueno, para mí es un gran disco. Es considerado uno de los mejores discos en rock en español. Un disco que no puede faltar en tu colección. Y para mí está a un buen precio. Ya que este año se reeditó. Hubo una edición del 2014. Y este año lo volvieron a reeditar. Plaza Independencia Música. Así que una buena oportunidad a un precio accesible. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Y nos volveremos a ver en un nuevo episodio Girando Discos. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias por ver el video.